A pie de tierra, el universo parece estable. Sin embargo, a medida que los expertos indagan más sobre las partículas cuánticas, la estabilidad se tambalea. Los experimentos sobre la partícula de Higgs y el campo de Higgs muestran que alguno pudo y podría salir mal. Aún hoy, la inestabilidad de una única partícula fundamental, el bosón de Higgs, nos coloca ante la inquietante posibilidad de que el cosmos llegue a su fin convirtiéndose en burbujas. El bosón de Higgs es responsable de la masa y las interacciones de todas las partículas que conocemos y esa masa depende de la interacción de partículas elementales con un campo, denominado campo de Higgs. Esto significa que si su estado energético fuera el más bajo posible, según los físicos, en teoría podría cambiar de estado y si eso ocurriera, las leyes de la física se alterarían drásticamente. Tal cambio es lo que ocurre cuando el agua se convierte en vapor, formando burbujas en el proceso. Eso es lo que los físicos llaman una transición de fase. Si este cambio se produjera el campo de Higgs, crearía burbujas de espacio de baja energía con una física completamente diferente. Si se experimentara un cambio así, nada ni nadie quedaría por aquí para contarlo. Mediciones recientes de masas de partículas en el gran colisionador de hadrones sugiere que tal evento podría ser posible. Aunque no hay razón para esperar que el campo de Higgs forme numerosas burbujas hoy en día, una gran pregunta es si los ambientes extremos poco después del Big Bang podrían haber desencadenado tal burbujeo. En cualquier caso, está claro que aún nos queda mucho por descubrir sobre el inquietante universo en las escalas más pequeñas y más grandes.